Miro la montaña de este mar Y como se rompen las olas Todo a mi alrededor se está cayendo Miro las paredes que se están viniendo No, no capto la profundidad de lo que estoy diciendo Pero cuando sienta voy a comprenderlo Aprender una vez más Detrás de la máscara hay otro disfraz La corteza o piel se deshacen palabras En el amor están los hechos y si no nada Activar, escándal, fumar Se está sintiendo raro y estoy hablándome No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada y me estoy ya buscando En el desierto los zorros se están hablando Y mirando Hay mucha energía negativa Mientras prendo otro buscando la perspectiva Toda esa mierda influye y me condiciona Ya estoy transformando todo en mi persona No quiero esa mierda por eso me fui Ya agarré mis cosas porque ya partí Un abrazo en cero porque ya entendí Que cuando vuelva la voy a convertir Vuelta, viene de vuelta, dame la cuenta, dame una vuelta más Si está abierta la puerta, ahora en la huerta Tiempo de cosechar, cerca, ya estamos cerca Fuimos una seca mirando un cardenal Miro de la montaña, brillando el lago, vista fenomenal Demasiado para ti, tú no lo verías así Demasiado para ti, la ciudad ya no es así Aburrida para mí, mucho humo, mucho gris Y energía de mierda Vendo mirando pa' afuera Como fluye la marea Vine de otra dimensión, ponete en mi posición Me cambió la percepción, perfección, no en el flow Pero respeto mi profesión, gracias a Dios cobro comisión La frecuencia de la conexión, cuántica pura combinación Cuántica pura combinación Lo vivo a mi manera Miro la montaña Desde el mar Y como se rompen Las olas Veo los autos Estrellas fugaz Buscando mi norte En esta ciudad En esta ciudad No, 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 no Gracias.